hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más aquí en mi canal en esta ocasión me encuentro aquí en mi tablet porque les quiero mostrar la nueva aplicación de recargas el chiapas este sistema de venta de tiempo aire y pago de servicios que nos permiten ganar dinero anteriormente utilizamos esta aplicación que a pesar de ser muy sencilla está muy muy completa y pueden ver todas las opciones tenemos aquí la opción de recargar de hacer recargas ahí pueden ver todas las compañías que manejamos por ejemplo seleccionamos paquete sin límite y aquí podemos seleccionar el monto de cada paquete digamos un paquete de 100 y como pueden ver aquí arriba nos dice cuánto tiempo te dura el paquete aquí podemos ingresar el número por ejemplo 232 185 86 quien sabe de quién sea ese número aquí abajo lo confirmamos y listo damos en la opción de recargar ahora bien aquí tenemos la opción de pagos de servicios ahí pueden ver todos los servicios que se pueden pagar con este con esta aplicación la referencia y el monto del servicio y bueno aquí podemos ver la opción de consultar saldo ahí pueden ver mi saldo actual aquí también tenemos la opción de registrar nuevos usuarios por si nosotros queremos invitar a una persona a que venda tiempo aire así de sencillo reporte de ventas vamos a bueno ahí podemos seleccionar la fecha en este momento pues no les voy a mostrar el reporte porque pues ahí vienen los números de las personas a las que les he hecho recargas aquí tenemos también la opción de reportar depósito esto para reportar un depósito que hayamos hecho a las cuentas de la empresa y que nos abonen ese tiempo aire ahí pueden ver los diferentes bancos vamos a ver los números de cuenta aquí vienen en cuentas bancarias esos son los números de cuenta de hecho esta aplicación no está actualizada aquí faltan los números de cuenta de scotia bank y también de banco azteca pero bueno esta es la aplicación en general ahora les voy a mostrar la nueva aplicación que prácticamente tiene el mismo nombre nada más con la diferencia de que éste es recargas el chiapas con un guión intermedio vamos a abrirla y bueno ahí pueden ver una interfaz diferente estamos en la sección de venta de tiempo aire aquí pueden ver las diferentes compañías a las que se pueden hacer recargas nosotros por ejemplo vamos a escoger un plan sin límite de telcel vamos a escoger aquí uno de 500 por ejemplo y aquí abajito nos aparece el tiempo y lo que lo que lleva este plan en este caso el de 500 son 33 días mensajes y minutos ilimitados 5000 megas de datos es decir 5 gigas redes sociales ilimitadas aquí el de 300 que dura igual 33 días pero son 2500 megas el de 200 que dura 30 días 1500 megas el de 150 que dura ya 28 días y son es solamente un gigabyte de datos y aquí abajo podemos ingresar el teléfono 232 158 69 por ejemplo aquí vemos un pequeño detalle con esta aplicación en la tablet ahora estoy en una tablet samsung y pueden ver que el número pues como que no está bien adaptado el cuadro de texto igual abajo repetimos el número son 100 58 69 y ya le damos en realizar recarga aquí abajo podemos ver más opciones podemos ir directamente a revisar nuestro saldo actual ahí pueden ver el saldo inicial el saldo que se compró el día de hoy que en este momento pues son cero pesos el total de venta y el saldo actual aquí pueden ver las transacciones también es decir las recargas que se han hecho hoy ahí pueden ver que se acaba de hacer una de 20 una de 200 una de 50 ahí pueden ver las diferentes compañías internet amigo AT&T paquete sin límite también aquí tenemos pago de servicios aquí lo mismo tenemos todos los servicios que se pueden pagar con esta aplicación aquí puedes ingresar el monto y aquí la referencia ahora hay que repetir la referencia en este para el pago de servicios y bueno por ejemplo vamos a decir que voy a pagar un donde está a ver si está aquí o creo que ya es ok vamos a ver digamos que vamos a pagar un sky y aquí le vamos a dar en ayuda visual y prácticamente nos muestra un recibo con un ejemplo de la referencia en este caso la referencia de sky viene siendo el número de cuenta a 12 dígitos ahora bien aquí tenemos también en inicio podemos ver el detalle de nuestro saldo que nos manda a al balance del saldo aquí también tenemos otras opciones por ejemplo tenemos ya actualizado los números de cuenta aquí pueden ver santander van comer va norte banco azteca scotia bank y oxxo que viene siendo la misma cuenta de scotia bank solamente que pues es un número de tarjeta vamos a ver qué otra opción y registrar depósito mis depósitos aunque vámonos a usuarios y bueno aquí podemos ver los usuarios que tenemos registrados podemos darle en esta en este símbolo de más y aquí viene el formulario para añadir un nuevo usuario vamos a ver aquí también tiene la opción de traspasos para mover dinero a nuestros usuarios por ejemplo aquí voy a seleccionar este usuario le voy a dar que le voy a abonar no sé 100 pesos y le doy transferir y ya nos dice que ya se le abono vamos a en este caso vamos a quitarle ahora si esos 100 pesos retirar monto 100 y le damos transferir y lo mismo fue un retiro vamos a ver ok y esas son las diferentes opciones que tiene esta aplicación de verdad es una aplicación muy buena para vender tiempo aire sin embargo pues es una aplicación hecha más para venta de tiempo aire directa por si tienes un negocio por si tienes por si eres estudiante quieres vender tiempo aire entre tus mismos compañeros se puede yo lo hice cuando estaba en la universidad y de verdad pues si te deja una pequeña ganancia ahora bien yo también estoy manejando un sistema que se llama red sin límites que ya viene siendo un negocio multinivel un negocio que te puede dejar ganancias a profundidad no solamente de las personas directas que que invites a este negocio así que si ustedes están interesados tanto en recargarse el chiapas como en red sin límites pueden mandarme mensaje a través de whatsapp mi número está en la descripción de este vídeo espero que este vídeo les haya servido de verdad es una aplicación muy muy buena para vender tiempo aire tiene muchas opciones y de verdad de verdad vale la pena si no estás vendiendo tiempo aire y tienes un negocio entonces estás perdiendo una pequeña entrada de dinero extra créanme hay muchos negocios que ya manejan la venta de tiempo aire y bueno amigos eso fue todo por este vídeo de verdad espero les haya ayudado así que si están interesados en recargarse el chiapas o en red sin límites pues mándenme mensaje no lo duden no esperen nos vemos en un siguiente vídeo amigos hasta luego